Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar una súper oferta que pueden hacer súper sencilla, pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que youtube informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos ahora este vídeo es bastante casual, van a escuchar a mis niños porque la verdad que yo no tenía planificado hacer este vídeo pero les quiero mostrar esta buenísima oferta que se puede hacer en CVS sale gratis y una ganancia de 4 dólares y ahora les digo ahora el cupón que yo utilicé es un cupón que a mí me llegó por método de mensaje de texto de CVS sin embargo como siempre les digo, si ustedes no recibieron el mensaje de texto revisen su aplicación de CVS porque la semana pasada a mí no me llegó un mensaje de texto pero revisé en la aplicación y ahí estaban los cupones así que revisen su aplicación en el dado caso que no lo recibieron por mensaje de texto ahora para aquellas personas que se quieren suscribir a los mensajes de texto para posiblemente recibir cupones yo dejaré el número que tienen que mandarle la palabra extra en pantalla y también lo dejaré en la descripción de este vídeo para que lo puedan hacer ahora algo que mencionar es que ustedes mandando ese mensaje de texto no va a garantizar que ustedes reciban cupones solamente les pues ayuda a la probabilidad de que lo puedan recibir así que si ustedes ya se suscribieron y todavía no reciben cupones pues eso sucede, no es algo garantizado así que también quería dejar eso en claro porque yo sé que a veces pues van, corren y se suscriben y no les mandan nada así que tengan eso en mente una vez que ustedes mandan ese mensaje de texto ellos les mandan un mensaje de texto de vuelta diciéndoles que con un enlace para que ustedes puedan poner toda su información de su tarjeta para que cuando ellos les manden cupones y ustedes le den clic al enlace que ellos les mandan entonces va directamente a la cuenta que ustedes pusieron en la información así que espero que eso sea claro creo que es bastante claro pero eso era lo que quería decir antes de comenzar así que con eso dicho a mí me llegó el cupón de un snack gratis y el valor máximo era 5 dólares ahora yo estaba viendo el circular de esta semana el circular de la semana pasada y la verdad pues no vi nada como espectacular que estaba dando extra box ni nada por el estilo así que yo decidí ver las aplicaciones a ver si había alguna oferta que podía hacer y efectivamente encontré una buenísima oferta así que yo decidí agarrar este producto es el Rind este es el de 3 onzas este es el Chewy les digo específicamente es el Chewy y este es el de Strawberry o Strawberry o lo que sea así que estos en mi tienda no están en precio de oferta están a precio regular 4 dólares con 99 senados 4.99 lo hice solamente en una transacción y lo hice en self-checkout porque quería asegurarme que todo estaba funcionando bien antes de darle información así que yo escaneé el producto escaneé mi tarjeta y la pantalla me preguntó que si yo quería utilizar el cupón de 5 dólares o sea del snack gratis hasta 5 dólares que si va a reducir yo le dije que sí y todo salió muy bien ni siquiera pidió a una persona para que me ayudara porque mi total fue cero yo vivo en Florida en el suroeste de la Florida nosotros no pagamos impuestos en comestibles así que yo ni siquiera tuve que pagar impuestos y déjenme y les muestro el recibo este es mi recibo como ven 4.99 el cupón de CVS se redujo a 4.99 que lo hizo completamente gratis ni siquiera tuve que pagar impuestos así que imagínense súper espectacular así que de por sí el producto me salió completamente gratis así que eso está muy bien ¿verdad? pero podía haber agarrado cualquier snack y de todos modos me hubiese salido gratis si el total es menos de 5 dólares sin embargo en la aplicación de iBOTA hay un reembolso para este producto de 3 dólares súper espectacular así que ya yo agregué mi recibo me devolvieron los 3 dólares así que ya me salió gratis y una ganancia de 3 dólares pero se pone mejor la situación porque en la aplicación de Fetch Rewards hay un reembolso de 1000 puntos que equivale a 1 dólar y ya ese reembolso me lo devolvieron yo lo pondré en pantalla así que esta bolsita de snack me salió completamente gratis y una ganancia de 4 dólares así que si ustedes recibieron ese cupón esta es una idea súper sencilla para hacerlo gratis y con ganancia porque yo revisé como mencioné el circular y la verdad que no hay otras promociones que yo vi que salen gratis y con ganancia obviamente que cualquier producto sale gratis pero con ganancia este es el producto que pude ver con la mayor ganancia así que les quería dar esta información en el dado caso que ustedes lo recibieron y querían saber si es una buena idea usarlo esta semana o la otra semana ahora este el reembolso de iBOTA creo que tiene está vigente hasta mediados de febrero y la de Fetch Rewards no estoy segura yo la pondré algún lugar en la pantalla pero el reembolso de Fetch tiene límite de 2 así que si ustedes quieren comprar 2 lo pueden hacer pero tiene límite de 2 así que muy bien una cosa que mencionar es que con el reembolso de Fetch específicamente específica que tiene que ser el que dice Chewy así que asegúrense porque esta marca tiene varios sabores pero hay ciertos que dicen Chewy y otros que no así que si quieren el reembolso de Fetch asegúrense de agarrar el que dice Chewy para que le den los mil puntos que equivale a un dólar ahora si ustedes no tienen iBOTA entonces yo les invito a utilizar mi código de referencia que estará en la descripción del video también y si no tienen Fetch Rewards también les invito a utilizar mi código de referencia y cuando ustedes utilizan mi código de referencia y agregan un recibo les van a dar 2 mil puntos por poner su recibo por primera vez así que muy bien ahí y pues hay muchos reembolsos o muchos rewards que son de 5 dólares así que es súper sencillo poder canjear los puntos así que buenísima oferta y se las quería traer y disculpen que el video es bastante casual en lo que cabe pero les quería traer esta oferta para que pues utilizaran ese cupón en el dado caso que les llegó con eso dicho muchísimas gracias por ver no olviden darle like a este video la pregunta del video es ustedes recibieron este cupón y si lo recibieron en qué producto lo van a utilizar lo van a utilizar en este producto o qué van a hacer con eso dicho muchísimas gracias por el próximo video bye 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 Y ya está.